Mientras Venezuela se consume por la crisis del COVID-19, el Cárdenas de los Soles se fortalecería de la pandemia. Según testimonios a los que ha tenido acceso la voz de América, la organización criminal habría visto ampliadas sus ganancias debido a la emergencia sanitaria y al aumento de la producción de cocaína en el departamento colombiano del norte de Santander, al otro lado de la frontera. En otras partes las carreteras son controladas por el ejército, la policía, en estos lados no, en estos lados solo controla solamente la guerrilla y tienen mucho quien les ayude a controlar porque tienen muchas personas que les dicen acá, les dicen milicia. De acuerdo con un informe de la Agencia contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, la producción de hoja de coca en el norte de Santander aumentó de 223 toneladas métricas en 2018 a 307 en 2019, abarcando el 27% de la producción nacional, una tendencia al alza que habría cogido fuelle gracias al COVID-19. La pandemia ha sido una oportunidad para el norte de Santander porque el cartel de los soles en Venezuela la compran y no tiene ningún tipo de restricción de transporte o de controles en los cuales se pueda realizar la incautación. La entrada en vigor el 25 de marzo del estado de emergencia en Colombia, así como el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad durante la cuarentena, habrían favorecido al venezolano cartel de los soles en detrimento de los carteles mexicanos. Según Tanjani, la presencia de grupos delictivos en el norte de Santander habría permitido desviar durante la pandemia parte de la producción nacional por la ruta venezolana, mientras otros cárteles perdían fuerza debido a la mayor dificultad para mover la mercancía desde los departamentos del Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó y el sur de Antioquía. El precio básicamente baja en las otras regiones porque hay escasez de compradores, porque ellos tienen que movilizarse hacia esas regiones a comprarla y van a encontrar los controles de confinamiento que declaró el gobierno nacional. Y han utilizado unas estrategias que han sido detectadas por la fuerza pública y les han incautado bastante cantidad de droga. Según productores del norte de Santander, disidencias de las FARC y el ELN estarían en paces con los grupos criminales venezolanos que operan al amparo del cartel de los soles, facilitando el flujo de cocaína de Colombia a Venezuela, lo que repercutiría en un aumento de las ganancias para quienes cultivan hoja de coca. Toda la droga va para las fronteras con Venezuela porque tienen acuerdos y casi no se están peleando ahora la zona ni nada, sino que ya pusieron como régimen de no matasen tanto. Con el problema del COVID aquí en el norte de Santander, antes nos ha ido mucho mejor. No hay tanto quien lo compre para pasar para Venezuela, que es más que todos los que están comprando aquí a este lado, no hay nadie más que compre, pero ellos están pagando demasiado bien. Suben a 30, 50 dólares. Anteriormente se vendía a 2.300.000, ahorita se vendía a 2.350.000, 2.400.000. ¡Al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona! A finales de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunciaba formalmente a Nicolás Maduro como líder del cartel de los soles, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. De acuerdo con el escrito de acusación, en el que también figuran otras cabezas visibles del gobierno en disputa, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la Fiscalía estadounidense describe al cartel como una organización de tráfico de drogas integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, de inteligencia judicial y legislativo. Señalamientos que Nicolás Maduro ha calificado como un conjunto de acusaciones falsas. Ellos supongamos poner una vereda donde hay un compradero, y allá llegamos todo el mundo a venderla, a entregarla. Y uno ve que se montan, se van, pasan al otro lado y ya no se da uno cuenta para dónde llevan eso. Yo sé que es Guardia Venezolana la que llega ahí porque ellos llegan uniformados a veces. Ellos llegan con 8, 10, 15, 20 escoltas ahí, muy bien armados. Mientras los gobiernos de Donald Trump y Iván Duque trabajan en un plan para reducir los cultivos de hoja de coca y la capacidad de producción de cocaína en un 50% a finales de 2023, el testimonio que tuvo acceso la Voz de América asegura que la Guardia Nacional Venezolana actuaría como proveedor de los insumos químicos necesarios para su cultivo y transformación en pasta básica de cocaína. La Guardia Venezolana nos ha traído a nosotros los insumos y nos han dado buenos precios para que nosotros nos animemos a sembrar más o para que a nosotros nos quede algo de más. Porque anteriormente aquí los que traían los insumos eran gente civil de aquí de Colombia. La Voz de América contactó a la Dirección de Antenarcóticos de la Policía Nacional de Colombia sobre los presuntos negocios ilícitos de militares venezolanos en el norte de Santander, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América.